Vale, pues mi nombre es Raquel, soy community manager y hace cosa de cuatro años o así, pues también decidí emprender. Un día me vine arriba y dije, venga, me encantan las redes sociales, pasaba horas y horas y horas investigando sobre el tema. De hecho, tenía una prima peluquera de estas de barrio. ¿Tienes? ¿Ya? Gracias. Y le dije, por favor, déjame llevar tu Facebook y me fascinaba hacer publicaciones y que la gente interactuara y demás. Y así que dije, venga, pues voy a montar una página web y voy a salir a vender. Aunque bueno, esto de salir a vender es bastante complicado. Yo me preparé mis tarjetas de visita, todo lo que tenía que decir cuando fuese, busqué un establecimiento donde tenía redes sociales y les dije, o sea, y me planteé allí, pero era incapaz de entrar, o sea, iba de un lado hacia otro, delante del establecimiento, como veinte veces la gente que me viese diría, esta mujer está loca, pero no pensé más y dije, voy a entrar y voy a vender. Le sorté todo el rollo, me tembraba la voz, me sudaba las manos, pero, y me fui corriendo casi sin saber si había vendido o no. Y mi sorpresa fue que al día siguiente tenía un email de este señor diciéndome que sí, que estaba interesada en mis servicios. Y me dije, no me lo puedo creer, me faltó hacer la conga por el salón. Y entonces dije, bueno, pues a qué estoy esperando, voy a emprender. Y me vine arriba y aquí estoy. Y os cuento todo este rollo porque lo primero que hay que hacer es transmitir un mensaje, contar nuestra historia, quién hay detrás de nuestra empresa. Es la forma de conectar con los, tanto los seguidores en internet como los potenciales clientes y demás. Hay que buscar algo que nos conecte con ellos y que se sientan identificados. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, esta chica, Lucía B, es diseñadora, hace tocados, ramos, camisetas y vende camisetas, digo, y vende agendas a más de 20 euros. Y dices, madre mía, si yo puedo ir al chino, ¿no? Y cómprame una agenda por dos, tres euros. Pero os puedo asegurar que miles y miles de mujeres compran esta agenda de más de 20 euros. Y no es porque le dicen que el 25 de diciembre es festivo, sino por todos esos mensajes que le transmite a través de esa agenda. Esta mujer es madre de tres hijos y es emprendedora también. Y más que ella, o sea, no hay nadie más que ella que sepa el esfuerzo y el trabajo que conlleva el día a día para conseguir el éxito. Y todas esas mujeres que quieren también conseguir el éxito se siente súper identificada con esta mujer y quieren leer en la agenda esas frases de motivación. Y que le digan cada día, pues tú puedes, ánimo, tranquila, ¿no? Y no se cumplan la agenda porque sea la mejor, ni la más barata, ni nada, sino por todo eso que le transmite. Entonces tenemos que buscar esa cosa, esa historia, que pueda conectar con los potenciales clientes cuando estamos vendiendo. Además, hay que diferenciarse y especializarse. O sea, estaréis súper cansados de que os digan en todos los cursos de emprendedores que hay que diferenciarse, que hay que diferenciarse, pero es cierto. O sea, imaginaos que queremos montar un bar y ¿quién no toma una cerveza o un café? Todo el mundo podría ser nuestro cliente. Pero imaginaros que un día, para satisfacer a todos, un día ponemos música rock, al día siguiente ponemos salsa, al día siguiente ponemos jazz. O sea, la gente se quedaría loquísima, diría. Pero ¿qué está pasando aquí, no? Y por satisfacer a todo el mundo perderíamos a todos los clientes. Entonces, tenemos que diferenciarnos y tenemos que saber qué problemas resolvemos. El día que nuestros clientes sepan qué problemas resolvemos, será el día que nos habremos especializado.